Siempre ha sido, cuando estuve acá en el 2016, demostraron eso también. ¿Qué le digo? Tienen buenos jugadores, una cancha complicada, el clima también complicada, y no una afición complicada. No sé por qué tienen afición en el estadio, pero bueno, ahí estaban hoy, estaban haciendo de su parte, demostraron que también tienen una afición bien grande y fuerte, y bueno, la verdad que estamos felices de sacar la victoria. Vamos a ver, cuando llegamos a ese punto, ahí vemos. Hasta ahora vamos a ver qué decisiones toma la liga, con la situación que está pasando, y luego pensamos en la próxima fase, qué nos toca. Hasta ahora sabemos que tenemos que llegar a casa, recuperarnos, y hacer un buen partido a cualquiera que nos toque. Trabajar en equipo es todo, es trabajar en familia, en unión. Creo que tener eso, que yo corro por él y él corre por mí, es muy importante adentro de esta cancha. ¿Qué se dice la afición? Pues, muy contentos por el apoyo de ellos, que ellos, aunque íbamos mal en el torneo, siempre nos estaban apoyando, y pues esto también es de triunfos para ellos.